Los hombres también pueden sufrir infección de orina debido a que esta alteración se encuentra inducida por la intrusión de diversos microorganismos en el sistema urinario provocando diferentes alteraciones. Si quieres conocer más información relacionada a la infección de orina en hombres, causas y tratamiento, en el siguiente vídeo de OnSalus encontrarás todo lo que necesitas. La causa más frecuente del trastorno de orina en hombres es una infección bacteriana que se encuentra persistente en la próstata. Sin embargo, también existen otros motivos tales como el ingreso de bacterias que llegan a las vías urinarias, bacterias intestinales que provienen de las mismas heces fecales, practicar sexo oral o anal, cálculos renales, trastornos en la vesícula como litiasis biliar, se tiene un sistema inmunológico debilitado, se es paciente de diabetes mellitus, se ingiere poca agua o cualquier líquido, lo que provoca una reducción de la eliminación de la orina y se sufre de hiperplasia prostática. Tratamiento. El tratamiento ideal dependerá exclusivamente del tipo y la causa de la infección urinaria en los hombres, por lo que es importante realizar una consulta médica antes de la presencia de uno o varios síntomas detallados anteriormente y seguir las instrucciones del especialista para realizar el tratamiento correcto. Si la infección se desarrolla a partir de bacterias, es probable que su médico recete antibióticos, mientras que si se trata de hongos, se aconsejará consumir algún antimicótico como fluconazol. Y si la infección es causada por un virus, es necesaria la ingesta de un antiviral. El tiempo del tratamiento y la dosis que se debe consumir dependerá de cada caso y las consideraciones del doctor, por lo que es fundamental seguir las instrucciones que el mismo indique. Si bien existen numerosos fármacos para mejorar esta alteración, también existen algunos remedios caseros que pueden ayudarte a eliminar los síntomas y cambiar el cuadro clínico. Y hasta aquí este nuevo vídeo de OnSalus. Si necesitas más información sobre el tema, la podrás encontrar en el link al artículo principal de la descripción. No dudes en dejar un comentario si tienes cualquier duda o sugerencia y dale al like y a suscribir para seguir aprendiendo con nosotros. ¡Hasta la próxima!